Yo ya vengo a tus solteritos, ahora bailemos conmigo Suspiraciones propias de tu amiga Jané Dili Hama La dueña de tus sentimientos Para que nunca te olvides, audiosistema de hacer éxitos total Raja y니까 hungares,iani campan amana himakan Raja y니까 hungares,Knampan amana himakan Raja yga gulgane,isa olmadiyo saa guoa juta ki-ik�� Raja yga gulgane,isa olmadiyo saa guoa juta ki-ikiba Mása cupipas, subyacupipas, cuida curcaní, cuida escamata Mása cupipas, subyacupipas, cuida curcaní, cuida escamata Nunca te olvidarás de este amor puro y sincero Eso sí, estés con quien estés, pero de tu cajita nunca te vas a olvidar Siempre me llevarás en tu mente, eso tengo por seguro Traicionero corazón Otro caso más, parece mal amor Mása cupipas, subyacupipas, cuida escamata Mása cupipas, subyacupipas, subyacupipas, cuida escamata Mása cupipas, subyacupipas, subyacupipas, cuida escamata Saludos para mis fans de las redes sociales Con cariño Y me despido con amor y sentimiento Con casos de la vida real Mása cupipas, subyacupipas, cuida escamata Mása cupipas, cuida escamata